Buena gente, acá estoy con el Surgeon Simulator 2013 Este, esperen que... Ah, opciones, audio, música, afuera, música Audio, la música en los juegos PC, teléfono Con el mouse controlo la mano, ven? Lo acabo de poner, no sé, que onda esto Ah, con el botón izquierdo bajo la mano Lo suelto y sube sola AWR Ah, mira Fuck you, motherfucker Fuck you, fuck you, fuck you, motherfucker Eat my shit You piece of, piece of, motherfucker Shit, mother, cunt Ok, eh Bueno, esto ya está A ver, main menu acá Che, pero ese tele... ¿Cómo subo esto? Espera, a ver ¿Puedo tocar algo ahí? Mirá, tiró toda la mierda Quería agarrar esa taza Parece un mogolio Oh, perdón, perdón, perdón Agarró así Agarró así El teléfono con este ¿Qué dice? Hola Tira toda la mierda Hola Ah, bueno Ah, bueno Eh... Boligoma Vamos a ver, operaciones Heard trasplant ¿Puedo hacer un trasplato de corazón? ¿Puedo hacer un trasplato de corazón? ¿Qué sacamos esto? ¿Qué sacamos esto? Puto Toma Mi reloj Mi reloj Toma Toma Conchudo ¿Qué hace el despertador ahí? No, pará, pará Le agarré algo Sultá ¿Qué pasó? Ahí está Quería sacar esto Bueno Tendría que usar esto ¿No? ¿Cómo lo uso? Vamos a cortar acá Un segundito ¿Qué mierda? Me parece que es un retrasado Vamos a comentar Me corté Me corté ok pero no tengo que hacer algo ahí vamos a ponerla de vuelta acá, suavemente a ver que hay por acá, ahhh con esto pará uy que prendida no no, que se cae ya va hermano, es que estoy, tengo que arreglar un bueno ahora, que me cortó un dedo un pedazo de no sé qué, lo saqué, no, no lo saqué vale, saquemos esto, no quiero sacar, no puedo vamos a tirarle un poco de alcohol o algo que rara, que parió pero como pongo las cosas bien yo tengo que mirar un tutorial algo porque mi reloj a cierto esperen, esperen vamos a reiniciar esto ahí va ahí está vamos a ver si está despierto o no el hombre porque siempre hay que caer está despierto, está despierto el reloj vamos a poner el reloj ahí cierto, esto se podía hacer así y así y así bueno voy a agarrar pero todo tiro loco vamos a ponerla acá para el culo voy a agarrar la puta madre pero uy un cabrazón se me engancho ahí no puedo agarrar eso voy a tener que agarrarlo así no, así pero está al revés primero vamos a sacar creo que esto que queda ahí quiero agarrar esto que es eso que es orange boot que hace un juego de naranja ahí bueno que se yo no puedo pero le tengo que sacar ese las costillas ¿qué onda ahí? no o por lo menos voy sacando las costillas uy se me rompió no puede ser así ahí va espera ahí y ahí ahí ah voy a sacar esas dos ahí va ahí va bien muy bien ahora bajamos ahí agarramos un pulmón saco a la mierda sacamos el otro pulmón esto que es un pulmón costilla ¿qué pasó? ¿palmó? and it was going so well pero qué bien bueno esperen voy a mirar un poco un tutorial y subo otro video después pues